Mi nombre es Pepe Romero, soy director de teatro, dramaturgo y artista del performance. Pues el concepto de lo queer, bueno, como general, sé que esto no es una clase, pero proviene de un sistema académico, institucional e intelectual anglosajón que lamentablemente discrimina a aquellos que se encuentran en las periferias, a aquellos que se encuentran alejados de estos mundos académicos e institucionales y anglosajones. Ha sido un movimiento importante, no lo voy a negar, y en el cual me siento identificado, pero sin embargo encuentro discrepancia en el sentido de que se vuelve un concepto que deja de lado a las periferias y que deja de lado a las personas que no tienen acceso a estos mundos académicos y a estos lenguajes intelectuales y anglosajones. Mi momento, mi experiencia que me gustaría compartir proviene de este año. Tuve la oportunidad de estar trabajando con una comunidad de campesinos y de indígenas transexuales y travestis en lo que es la región de la Sierra del Totonacapan, en Veracruz, que es lamentablemente la zona en México con más violencia de género, con más crímenes de odio, con más transfeminicidios en todo el país. Y fue una experiencia que realmente cambió mi vida, fue una experiencia que me hizo replantear el concepto de lo queer como lo conocemos. Creo que el desarrollo de lo queer debe centrarse y debe comenzar a desarrollarse hacia la verdadera inclusión, y no hablo de una inclusión corporal de cuerpos diversos, sino debemos dejar de luchar por una guerrilla homosexual, debemos dejar esa revolución homosexual, debemos dejar esa revolución marica y transformarla en una revolución de todos, una revolución del pueblo. Poder voltear y poder dar la mano y poder dar la voz a aquellos que realmente nos necesitan, porque lo queer no es una reivindicación personal, es una reivindicación de masa, es una reivindicación colectiva, una reivindicación comunal que debemos encontrar.